Dos rimas de mi vida, solo el que el coro dirá Persever y me lo esperaba, el ese Es la cura, el punto del puto a la cumba, ese tu hija Pero como Pedro por su pueblo, el instrumento Desde PDR y el ajón y la gira, porque dijo dijo Cuarta perra y nunca a lo más llegado, la material de plata El encargo de los problemas con la rima se compacta No sé de dónde vengo, no necesito nada Los filas se retractan, otro muñeco, allá la gasta La buena del día, pasta y porro Nunca me faltó el almuerzo, ni un corazón de oro Tengo la luna, pero siempre la miro Desde la costanera al puerto, he logrado mucho Pensando que podría estar muerto Ni con la fe con lima que haya escrito en mi vida Yo podría expresarte como me siento Desde la costanera al puerto, he logrado mucho Pensando que podría estar muerto Ni con la fe con lima que haya escrito en mi vida Yo podría expresarte como me siento Este huevo es el original pecado A veces con problemas de soberbia Persiste climas de mierda Atormenta se acerca Y un buen abrazo no son ciertas Y suena bien nuestro nombre los dos parlan Atan, abrazo está prestando bendiciones A contra de esa rabia como autodefensa La calle haciendo prensa Están ganando grabar lo que mis ojos callar Complicar la realidad de desarrollo y habilidades Eso viven, con el que dura el noche de broma Hicieron el almuerzo de mañana De estoico, histórico, escritura, anacrónica El laberinto que asomiso Ofrecieron al tapón Pasó el tiempo y de leales Mujeron a tapón Algunos niños en la frontera Puedo separarlo A los beat tocas al camilla Las tablas rapeando El reverido Mierda sin cocinar Hoy llegó a chelso y mare La tensión me voy a olvidar El corazón taqueado El dolor sí solo es mal En la pista desahogo Lo que no te quiero hablar Me filaron del liceo Por jugos y por drogao Pero que fue así de mejor El partido es manejado No quise hacer caso No hubo caso El cual han dado pa'o El cordón en el cuello No fue fuerte Sigo aquí parado Me gustan cómo suena Son a picho igual que siempre En el cajado bajo el techo Despertaba bajo el puente Pero más que agradecidos Agua me hicieron más fuerte Pasaje en el laberinto No temo diferente El centro de cosas A las bolas que he visado Entrego respeto Por eso me han respetado Me han apuntado de frente Y la frente siempre he dado Nunca miren menos Damos, hagamos lo caminado Desde la costa al nero Al puerto He lograo mucho Pensando que podía estar muerto Ni por la mejor rima Que hay escrito En mi vida Yo podría expresarte Cómo me siento Desde la costa al nero Al puerto He lograo mucho Pensando que podría estar muerto Ni por la mejor rima Que hay escrito En mi vida Yo podría expresarte Cómo me siento Desde la costa al nero Al topo He logrado un bocho pensando que podría estar todo muerto Igual la mejor manita y el grito es mirar Y yo podría crezarte como Beto Cien Riegelada 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 El miedo no ha dejado de acompañarme Pero ya no predomina mis acciones El tiempo no ha dejado de apurarme Por eso aprovecho todos los días Y todas las fucking opciones El medio no ha dejado de acompañarme Al guapata no le damos guan el fío, le temo lo que delata Le damos al reten si pasa el puto y no me chuque la wea Los giles son flores, tú sabes cómo te llaman Tengo grandes patas con águila Han pasado cuatro años y todavía no pasa nada No pueden parar, no nos pueden ver ni cagar Y el UFO, el DC Show, y el este bastardo Que ni un guante diga que lo tuyo no es patato Le dirán que no podrá porque no le dio pa' lograrlo Solo está en mí, definir lo que valgo Y sé que a ti solo le queda más mal Quieres a una buena pala y muy alada al corazón La traición me duele más porque siempre viene de un bro Dime alimento y te llaman perro que la mano mordió Como aquella mujer que en manos de quien ama murió Triste historia, semblas vos sobras Sal a caminar, ojo con tristeza es norma No hablo de lo normal, que calidad la aporta Normas, ropa, porfa Miquelos y son los reguelos que usan centeno Deja en la caga un coro, agarran vuelo con su sueño Es el que destaca, rima que tu alma ataca Directo tus oídos fijos y no vale nunca Los cabrones con más es la esencia del King Kong De roca se aprima como valiosos diamantes La suburbia da muchos códigos pa' enseñarte Disparo pa' tu mente te detrás caño violencia Oye dulzula, que pasa si te chonea un beso Viejo mis y te doy confianza, no juegue con eso Vacable y mal de loco si también te rito Cuando consume por vito y lo que se pone espeso Abusta y dispara, pero abusta mi mata Con todo eso que da igual por ti pone la aguada La vida sale cara, escojo una caja barata Vino mancho, mi ropa, mi soga, tanto a la plata Y ah, vámonos a la chucha de acá Tomemos vuelo y volémonos más Ser un guerrero no me lo enseñó papá Me voy a comprar cigarros y todavía no encuentran nada Triste historia, sembra vos sobran Sal a caminar o con tristezas normal No hablo de lo normal que calidad aportan Normas, ropa, porfa, o de dogman Triste historia, sembra vos sobran Sal a caminar o con tristezas normal No hablo de lo normal que calidad aportan Normas, ropa, porfa, o de dogman Oh, yeah, yeah Si murió el rato Si murió el rato Y un poco de aplauso de su choc Y el catarro no es un paro en esta hermosa ocasión Si murió el rato La calle está mala La calle está mala Gracias